Vale, hay una llave aquí Una llavecita Eh, tiene sangre ¿Qué es esta cosa? Dice, está detrás, what, what, what Ok, ok, ah, no estaba ahí, ah, no lo manches Ah, estaba ahí, ¿vieron? Venía en el espejo Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos ahora con un nuevo gameplay De este juego, el rolo llamado Short Creepy Stories Que viene siendo algo así como Historias cortas espeluznantes Así que vamos a probar un nuevo juego diferente Respecto al que jugamos la vez pasada Que era el de Limpiador Nocturno Que estaba en esta puerta Así que vamos a irnos ahora por el otro lado A ver, miren, por aquí hay mucha gente Vamos a ver qué tal está este jueguito Ok, ¿qué es esta cosa? Hay como un mandiquí ahí flotando, miren, arribita Y se llama Casa de Muñecas Vale, vamos a encontrar unas muñecas ahí diabólicas Bueno, entonces vamos a entrar lo que es Aquí a la sala Esperando jugadores, uno de cuatro Bueno, a ver, aquí nos quedamos Espero que inicie el jueguito Y... Ok, listo, comenzamos Miren Igualito como la vez pasada con el libro Y dice acá Esta historia es acerca de Unos ladrones que han irrumpido en una casa Ok, ahora voy a hacer un ladrón En una casa poseída Dice Presiona F para regresar Lo que es a la lámpara Ok, aquí está la muñeca, miren Uy, si se ve nerviosa Presiona Q para desbloquear el ratón Clic derecho para el ratón acercar Usa auriculares para mejor experiencia F para encender la linterna Ahora sí nos van a dar una linterna Y comenzamos Ya está cargando el juego Esperemos que esté muy padre Dice, busca en la casa Y roba 30 mil de dinero Ok Tenemos arriba que tenemos cero de dinero Y dice que con F Prendo la lámpara Ah, sí, miren Ok, vale ¿Qué pasó? Se cayó esta muñeca Escuché como que se movió Ok ¿What? Ah, no, creo que son mis pasos Bueno, vamos a revisar A ver si encontramos aquí Dinéito No puedo prender la luz Uy, escucho como que las No sé si las muñecas se están moviendo No, luz, amigos Vale Bueno, yo voy a irme ahora por acá No puedo abrir la puerta Será entonces una de aquí A ver ¿Qué es esto? Tomar A ver, hay unos huevitos aquí Estos no sé para qué sean Ah, es dinero Ok, ya tengo 78 Miren, 1600 Y ya llevamos 2170 Muy bien Dice que tenemos que contar 30 mil Ok, más dinerito Bien, todos Ya tenemos más Voy a cerrar este cajón El de abajo Ok, solamente se abre este Tenemos un teléfono Vale Le di al teléfono Está marcando Pero Creo que no pasa nada Ah, miren Puedo encender Y apagar lo que son las velas Muy bien Miren este maniquí Que está de espaldas Ah, tienen la bala Cabeza chueca Muy bien Estamos en la sala Vale Ok Está toda la casa llena de De maniquíes Ahí bien raros Ah, mira que hay más Más cosillas Muy bien Me la llevo A ver, por acá Más dinerito Uy, vamos a volvernos ricos Aquí Eh, what ¿Qué pasó? Oh, oh, oh Se apagó la luz Eh Ah, no puedo Ahí está ya Hoy está empezando A comenzar lo feo ¿Se apagaron las luces? Eh Ok, ¿qué pasó? Se escuchan pasos En el segundo piso Ok Estoy viendo Si es que se mueven Las muñecas Y se buscan La casa Sí Estoy buscando Aquí hay más dinerito Ah, es que Como que son unos pasos No sé si sean los maniquís Que se Se van a empezar a mover Bueno, mejor me apuro Me apuro, me apuro Mira, aquí hay más cosillas Ah, tienes que robar Todo lo que es este Los de arte Y también el dinerito Vale, ya tomé más cosas Ah ¿Qué más me puedo llevar? Por aquí Las velas no Ah, esta cosa de arribita Miren Lo de acá Perfecto Vale, vamos a seguir Revisando las habitaciones Está cerrado Está cerrado No hay nada acá Una pintura No puedo Llevármela Está cerrado también esto Ok Creo que ya es todo No puedo abrir La No, no se abre la puerta Voy a checarla de acá Ok Ah, es para regresar A la Sala principal Nada más voy a ver Si dejé algo por aquí Solamente estaba Ok No, parece que ya no hay nada Muy bien Entonces nos vamos Ok Ya no están los maniquíes Había otros acá Dentro Creo que había otros dos ¿No? Nada más que ya no se ven Oh Ah, es el El fuego que Suena Vale Más maniquíes Bueno, me llevo esta Miren, mucho dinerito Uf Mucho más Ya llevamos 12 mil Ya vamos por la mitad De la misión Y pues todavía No veo que salga Algo feo Ok, aquí hay un cuadro Vale Acá hay una nota Ahorita la regresamos A ver qué dice No les des la espalda Ok, ok No les des la espalda A las muñecas Nos van a perseguir Uy, sí No manches Ah, se cayeron las muñecas Creo que Ya van a empezar a moverse Vale, vale Dice que no les des la espalda A las muñecas A ver qué más dinero Me lo llevo Vale No vienen las muñecas Me muevo Rayos Eh ¿Qué más puedo robar? Creo que ya es todo Dice que no les des la espalda Ok Más puertas Aquí está A ver Avanzo, avanzo Ok Mira, ahí estoy Me veo en el espejo Vale Hay una llave aquí Una llavecita Eh Tiene sangre ¿Qué es esta cosa? Dice, está detrás What, what, what Ok, ok Ah, él está Ah, estaba ahí ¿Vieron? Venía en el espejo Se veía alguien ahí atrás Oh Qué rayos Ok Quiero la llave Pero Ah, ya la tomó Tengo la llave, amigos Ala No manches Había uno que se estaba ahí Arrastrando en el espejo No sé si lo vieron Ok Ya no hay muñecas Vamos a revisar ahora Por dónde Por dónde hay que Poner esta llave Vale Pasamos a otra habitación Estamos en la cocina Muy bien Dice que no le des la espalda A las muñecas Bueno, mejor sí el resto ¿Y qué más robamos? ¿Por aquí? Creo que es esto, ¿no? Hay trastes Una copa Ah Pues ya no veo ¿Qué más puedo robar? Aquí estorba la Ok, a ver Que no se mueve Quiero revisar los otros cajones Pero no me deja Ah, miren también el vino ¿Me puedo robar el vino? Deben ser muy caros Ah, sí vienen Ok, ya tengo otro vino Vamos ahora a ver por acá Ok, ya voy dando la vuelta Para ver que No se vayan a mover ahí los Los maniquíes Vale, no hay nada Está Aquí en el refri Bueno, no hay nada Ah, eso también, ¿no? Ah, no No se lo lleva Pues parece que es todo, ¿eh? ¿No puedo abrirlo arriba? No, no se puede Bien, pues ya nos vamos Creo que esto era todo aquí Ahora llegamos a otra habitación Eh, what, ¿qué es eso? Ah, ya, 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 vale Otro maniquí Oigan, este no estaba, ¿eh? Estamos en la entrada principal Vale Mira, este tiene un vestido No lo puedo tirar Ahora hay que buscar la Puerta Que corresponde a la llave Hallway K Ah, creo que ya es para salir, ¿no? A ver Está atascado Oh, no podemos salir Entonces hay que buscar este Otra puerta A ver, por acá No es Buscan la casa y roba Ah, sí Que tenemos la misión Eh, what? ¿Qué pasó? Ok, ese tiene una cadena Miren Tiene una Ok, no manchen Se le volvió la cabeza Al maniquí Bueno, ya tenemos 19.000 Hay que seguir Oh, qué pasó, qué pasó Oh, lámpara, lámpara Es que Ahí está, ahí está Ah, ya se van a empezar a mover Miren, ya se están moviendo Oh, oh, oh Sí, sí, sí Ya se están moviendo Vale Oh, no manchen Más maniquíes Hala Uy, ya me está empezando a dar miedo a esto Está cerrado Tenemos que seguir robando la casa Hay que seguir buscando Dinerito Vale, creo que ya es todo Hay que irnos por el pasillo Voy por el pasillo Ok, llegamos a la sala Cierro mejor eso Oh, mira, acá está El maniquí Se está asomando Oh, no, no manchen Ah, me espantó No pensé que se fuera a caer Ok Llegamos a rehabilitación Vale Ah, ya usé la llave Ya no la traigo en el inventario Muy bien Ahora llegamos a otra cosa Ah, miren, aquí hay algo Otra llave Otra llavecita Dice Perdóname, querido Ahora me doy cuenta De que cometí un gran error Quien le da esta carta Debo confesar Lo que he hecho Ah Muy bien Parece que Hicieron Alguien hizo algo malo Ah, para regresar Al Al principio Tengo la llave Creo que nada más era para dar la vuelta Bueno, por aquí ya no se ve nada Tengo 19 mil todavía de dinero Y ya no encuentro Qué más robar A ver, revisamos por aquí Ok, más dinerito Dinerito Voy a estar revisando atrás Si no Nos van a sorprender A ver, esto no se abre No hay más dinero Creo que ya no Miren aquí Uy Cachos de De maniquí Otra llavecita Llave de la habitación Muy bien Encontré otra llave Otra llave diferente Ah, ahí está Otra vez el maniquí rojo A ver, aquí hay más dinos Me los puedo Ah, sí, me los puedo llevar Todos, aso Son un montonal Muy bien Yo creo que ya con esto Ok Escucha algo Se cayeron Botellas de vino Se cayeron Ah, es cada vez que las agarro Este, suena Muy bien Ya casi completo Miren Se me hace que ya nomás Esto es lo último Oh, no puede ser Vale, amigos Creo que ya casi vamos a terminar El problema es que Ahora va a ser Este Encontrar la forma De De salir Ya tengo 28 mil Falta poquito Para que Escapemos Está cerrado Ya se fue el maniquí rojo Ya no está Mira, aquí hay más dinero Me lo llevo Oh, no manches Ala Espantó Salió un maniquí ahí Ah Cómo puede caer del Del techo Ah, mira Aquí hay algo No lo necesito Ahora Ok, parece un fusible Ah, se me hace que me van a apagar la luz Y tengo que volver El polifusible Ok, ya era todo Nos vamos de aquí Regreso Regreso, regreso Ok Ah, está Ahorita la puerta Mejor la cierro Por si acaso Vale Será la llave Para esta habitación No, esta es la La puerta principal A ver, regreso Ok Esta Ah, esta es nueva Miren Aquí no está No habíamos estado Muy bien Y ya usé la llave Entonces era para esto Miren, encontré un Como un escarabajo Ok Otro maniquí Voy revisando A los lados Siento que ya casi terminamos Ya, 30 mil Miren Encuentra la bóveda Escondida Muy bien Hay una bóveda Hay algo que suena Ah, de que ya me pasé El dinero Miren No importa Yo me llevo más Dice Maté a mi esposa Porque me volvió loco Ella quería que hiciera Más muñecas Un día no pude soportarlo Y me metí veneno De ratas En su Ah, un día no pude soportarlo Y metí veneno de ratas En su almuerzo E hice un maniquí con ella Uh Ok Ok Regreso Vale Desapareció Desapareció el maniquí rojo Dice que busque Una bóveda secreta Oh Qué Ah Un video, miren De cuando vino a la A su esposa No suena el teléfono Más dinerito Bueno A ver, voy a este Ok ¿Una copa? Es que tengo que estar revisando atrás ¿Qué tal si me sale el El fantasma? O no sé lo que Voy a hacer Vale Una nota Dice Y ahora Estos muñecos Me están persiguiendo Por favor Ten cuidado con estas muñecas Ah, pues ya me di cuenta Y así están como poseídas Vale Está sonando algo Pero no sé qué sea Suena algo No puedo abrir el cajón Bóveda secreta ¿Cómo será que Que la encuentre? ¿Estará atrás de un cuadro? Ah, miren Sí, aquí está Encontré la bóveda secreta Vientos Oh, oh ¿Qué pasó? Oh ¿Qué pasó? Ok Está cerrado Necesito algo Para abrirla Y creo que se apagaron Las luces Ya me quitaron la luz Uy, uy, uy ¿Qué tal maniquí? Ah, no, no está Ah, no Me espantó Vale Voy a cerrar la puerta Ahora sí Creo que tenemos que ir Por el fusible Voy por el fusible Aquí hay más maniquíes Ah Aquí ya había pasado No recuerdo Bueno Vamos a buscar el fusible Unos amigos Baja al sótano Y revisa El panel eléctrico Ah, hay un sótano Ah, aquí hasta Miren No manches Se abrió una puerta Aquí Oh, no manches Manequí Ah, desapareció Ah, era como el que vimos En el espejo Ok Otro maniquí aquí Vale Ah No hay nada Acá Hay que buscar La caja De fusibles El panel Eléctrico Ok Ah, ahí está Miren Se puso en rojo Aquí hay un mapa Dice Margen Bedroom Ok Oh, escuchó Ah, ahí está Miren El esposo Que Convirtió a su esposa En maniquí ¿No? O algo así Alá, no manches Está poniendo más Tenebroso Esto Ok Partes Ah, mira Acá están las partes De la esposa ¿No? Está todo lleno de sangre Unos hongos Ok A ver Sí Que necesito Que necesito el fusible Vale Ya quité el fusible Y Creo que tengo que ir Por el que está Ah, mira Acá está el botón Vale No, tienes que ir Por el fusible Ok Ok, entonces te rezo Listo Ya puse el fusible Vamos a prender la luz Ok Ya Oh, ¿qué pasó? What? Ah, salió un maniquí aquí Junto a mí Estaba Este Ahí esa cosa Encuentra la llave Dice que busca una llave Una llave A ver Está por acá escondida Voy a tener que revisar bien Los Los cajones y todo Eh, ¿qué pasó? Ah, está allá Pensé que no podía Salirme de las cajas Y si buscan la llave Llave, llave No sé Por aquí Ok ¿Qué pasó? ¿Escuchó como que cayó algo? Solo que sea más adelante Bueno amigos Regresé a la bodega Y miren Encontré Aquí adelante De donde está La caja de fusibles Un botón Parece que es para un panel Vamos a ver ¿Qué hay? Ok Una puerta secreta Miren Encontramos un pasacizo secreto ¿Estará por aquí la llave? A ver Vamos a investigar Si encontramos por aquí La llave que nos pide Ah, eso es como un laberito ¿Eh? Oh, ¿qué pasó? ¿What? Ok, creo que tengo que correr Oh Tengo que correr Tengo que correr Oh, no Viene el Fantasma El El señor Oh No, está cerrado aquí Corro, corro, corro Vale, ¿por dónde? ¿Por acá? ¿Por acá, por acá? No, no es por acá Ah, sí, está este lado Este lado Vale Ay, siento que ya viene atrás de mí No manchen No No, no, no Está cerrado aquí No Ah Bueno, y el fantasma Ahí viene el fantasma No O no sé qué sea ¿Un zombie? Ah, corro A ver, no puedo correr A ver, de este lado ¿Serás de acá? Ah, mi salvación Aquí está Aquí está la salida Oh, no, no, no Ya viene atrás de mí Ahí viene Ah, no manches Ah, ya, la escalera Escapo, escapo, escapo Vamos, sube, sube Ah, ya Ah Escapé, amigos Ahí está nuestra medallita Dice Sobrevistes Casa de las muñecas Pero no encontré la llave Dice Encontraste una manera de escapar Aunque no te hiciste rico Al menos estás vivo Final 2 Sacamos el final 2 Parecido como al final 2 De el primer juego que jugábamos El que era el de Limpiador Nocturno Y bueno, amigos Pues vamos a dejar hasta aquí Este gameplay De este Short Crepe Stories Estuvo bueno, eh Me gustó mucho Lo que es aquí la historia Vamos a ver si en otro videito Podemos sacar un final diferente Y ya podemos escapar ya con el dinerito Ah, superviven Nos estaba persiguiendo Lo bueno que encontré El camino Y bueno, amigos Espero que este nuevo gameplay Se haya gustado Del manito arriba Si me gustó También se conoce al canal Y recuerden Activa completamente La campanita Deberte a ocasiones Para que llegue un mensaje Que suba un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!